¿Qué tal, qué tal mis queridos amigos? Estamos llegando aquí al IHOP Estamos esperando el elevador Porque vengo con mis abuelos Los traje a desayunar unos ricos pancakes Listo, llegó el elevador ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ajúame! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok No quiere agarrar el elevador Vamos a ver si sube Y una Están muy raros estos elevadores Ya bájate Agájale Si ma, le estoy sosteniendo el botón Bueno, aquí acabamos de llegar Al IHOP En Ciudadela Amigos, los invito a participar En este gran evento En National Park Day Así que recuerden amigos Dos pancakes por 29 pesos Que se han en su totalidad Donados a las fundaciones De niños con cáncer Los invito IHOP Y su servidor César Suri Entre Artistas Radio y TV Los esperamos Así que no dejen de convivir En este gran evento Que es nada más El día de hoy 12 de marzo Del 2019 Hasta las 9 de la noche Los esperamos amigos Muchas gracias por seguir esta transmisión Saludos